Bien, chiquitos. Y como les decía, que hace mucho, 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 mucho frío. La gente, como ven, está temblando, temblando y no saben con quién más abrigarse. ¿Por qué? Porque hace mucho cold, mucho frío. Muy bien. Bien, y acá vemos las personas que andan con mucha ropa encima, con sus abrigos muy gruesos. Observamos. ¿Por qué? Porque hace cold, hace mucho, mucho frío. Y ¿por qué cae la nieve? Snow. Muy bien. ¿Pero cuándo cae la nieve? In, ¿cuándo? Winter. Muy bien. Bien, ya sabemos todo sobre todas las estaciones del año. Y les quiero contar, en mi país, la verdad que hace un calor tremendo. It's very hot. Mucho, mucho calor. ¿Cómo se decía el calor, chicos? ¿Cómo se decía el calor? Hot, hot. Muy bien. Y también hace mucho, mucho frío. Y el frío, ¿cómo se llama? Cold, cold. Muchísimo frío. Imagínense que llegamos así con la nieve en la nariz de tanto frío. Y en el verano, uf, no soportamos la ropa de tanto calor. Pero, ¿saben qué? Es un país muy lindo, con cosas muy interesantes. Y como acá en Perú tenemos Machu Picchu, en Rumania tenemos, ¿qué cree usted? El Castillo de Drácula. Así que, paciencia. Que crezca un poquito más para ir a visitar el Castillo de Drácula. Mientras, chiquitos, nos despedimos. Y los espero, ¿dónde cree usted? En Zoom. Besito. Chao. Bye, bye.